Tres horas antes del día, la lunita buscaba el sol. Iba de estrellas en estrellas buscando su esplandor. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Iba de estrellas en estrellas buscando su corazón. La prima rosa, la más prima rosa. Y de mis rosales al florecer me la daré. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Tengo que ir por el cielo, que por el sol se entró. Tengo que ir por el cielo.